Escoltado por varios uniformados de la policía arribó este lunes a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar conocida como La Tramacúa, Tony Joel Serpabrito, conocido con el alias de Tommy Masacre. El señalado sicario de los costeños arribó al centro penitenciario ya que es señalado por los delitos de porte y tráfico de drogas y porte de arma de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Además, las autoridades afirmaron que este hombre oriundo de Venezuela participó en el triple homicidio de Franklin y Pedro San Juanelo, además de Denis Serrán, hecho registrado el pasado 12 de febrero en la ciudad de Santa Marta. Tommy Masacre, que fue recapturado en la ciudad de Barranquilla luego de haberse fugado de un centro carcelario, llegó a Valledupar en un helicóptero de la policía, fuertemente escoltado, esposado y con un chaleco antibalas. Tommy Masacre, quien iba a ser trasladado hasta la cárcel modelo de Barranquilla por orden de un juez, permanecerá ahora en La Tramacúa, reclusorio que alberga a los delincuentes de alta peligrosidad. Medida que las autoridades catalogan de correcta, debido a que así evitarán que este sujeto pueda fugarse como lo ha hecho en otras oportunidades.